¡A mi bebé, bebé, bebé! ¡A mi bebé, bebé, bebé! ¡A mi bebé, bebé! ¡A mi bebé, bebé! ¡Que nos cumplan feliz! ¡Que nos vuelva a cumplir! ¡Que nos siga cumpliendo hasta la noche! ¡A mi bebé, bebé! ¡Treinta, cuarenta, ochenta, noventa, cien! ¡Cien, cien, 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 cien! Tengo de cien no voy a pasar siquiera que Jimmy... ¡A mi bebé, bebé, bebé! ¡Ay, gracias! ¡Qué sorpresón! ¡A mi bebé, bebé! ¡A mi bebé, bebé! ¡A mi bebé, bebé! ¡A mi bebé! ¡A mi bebé, bebé! ¡Ah! ¡A mi bebé! De la va a llevar para medirme de ti, eh! ¡A mi bebé! ¿A mi Misa Teresa? ¡Hola! ¡rafí, mis Misa Teresa! ¡Muy a mi que va a llorar por qué! ¡Uwir! ¡PorqueHA vemos la sorpresa! ¡Y לחir que pensar en ¿verdad?! ¡ aer som've! ¡Hace años que ya hemos llegado! y donde salió toda esta gente y Yolanda hola tía vamos a ir sentándose en los primeros seis